...hijo del santo, y cuando luchó contra su padre, que soy yo hace dos años, le di una arrastrada, le di una arrastrada que hasta le puse el pie en su boca. Pero gané el campeonato, ¿cuál arrastrada? ¿Qué hiciste? No vayan a ustedes a poner atención a Dani que está ligando a la señora Ete, no. Gané el campeonato, te lo gané. Mira, yo no ando luchando con Regalito, ni con este Pato Zambrano, ni cómo se llama la mujer esa que me dijiste hoy, Carolina. Carola, perdiste con un güey de 95 años, perdiste contra Mario Besares dos veces, perdiste contra el Pato Zambrano, no te da vergüenza. ¿Cuál es tu trayectoria? Toda la señora. ¿Cuál es tu trayectoria? La trayectoria es de todas, y te gané campeonato a ti. Tú sabes de la historia de Monterrey, ¿le ganó Mario Besares a él o no? ¿Le ganó el Pato Zambrano a él o no? Sí, la caballera. ¿De qué estás hablando, güey? ¿Cuál es tu trayectoria? Nunca has salido de Monterrey, eres un estancado. Eres un local estancado, nadie te conoce. Y te voy a decir otra cosa, y te voy a decir otra cosa. Bueno, eso pasó.